Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional se reunieron con el presidente municipal Juan Carlos Campos Ponce luego de una manifestación pacífica que realizaron los estudiantes en las puertas del Palacio Municipal donde con pancartas pedían la atención del alcalde, quien a su vez externó la intención de propover que el Congreso presente una iniciativa para revocar la Ley de Gratuidad Educativa. Campos Ponce indicó que desde la aprobación de la Ley de Gratuidad en el Congreso del Estado, en la legislatura pasada los problemas están rebasando las instituciones porque se habla de no poder iniciar un nuevo semestre y que al quedar fuera del presupuesto del gobierno del Estado. El alcalde consideró que las demandas de los estudiantes son gustas y agregó me gustaría ser partícipe de presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado para ver la posibilidad de revocar la ley y corregir lo que hicimos mal. Señaló que con otra propuesta se buscaría destinar un presupuesto para las instituciones que se encuentran en la misma situación y a su vez que los alumnos tendrían la obligación de aportar por lo menos cada semestre una cantidad en forma regulada para que las universidades que fueron afectadas puedan trabajar. El alcalde propuso a los alumnos la organización de un evento dentro de la expoferia el próximo 3 de marzo para recabar fondos y poder iniciar el próximo semestre.